La unidad deportiva de Atizapán Santa Cruz fue la sede para recibir al gobernador Herubiel en donde llegó para entregar zapatos ortopédicos, lentes, sillas de ruedas y canastas alimentarias como parte de los compromisos adquiridos en darle continuidad a los programas sociales. Yo ya quería venir a Atizapán, pero no venir con las manos vacías, quería venir entregando recursos, apoyos. Ricardo, uno de los beneficiarios, le expresó al gobernador lo importante que son estos apoyos. Podré decirles a mis amigos y familiares que estos lentes me los dio mi amigo Herubiel, el señor gobernador del Estado de México. La educación es piedra angular en los 125 municipios del Estado de México. Por ello se entregaron vales para el equipamiento de algunas escuelas de Santa Cruz. Desde pintura, con equipos de cómputo, por ejemplo, sillas, mesas infantiles, entre otras y muchos apoyos que están hoy entregándose. Atizapán Santa Cruz tiene una vocación en la maquila de ropa. Más del 80% de la población se dedica a esta actividad. Según cifras de los propios productores, hay más de 2.000 talleres familiares. Por ello, que es necesario tomar acciones en la materia. Busquemos un programa urgente en donde podamos a partir del próximo año 2012 implementar acciones para apoyar a estas 2.000 familias, talleres familiares, que lo que buscan es sacar adelante a su familia, tener un ingreso digno, un ingreso justo para poder vivir. En un futuro próximo, cuando sean una realidad estas buenas intenciones, será lo correspondiente. Próximamente estaremos informando las acciones que habremos de emprender en capacitación y también en fomento de microqueditos a las familias que se dedican a esta noble actividad aquí en Atizapán Santa Cruz. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.